Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las primeras fotos de Keren Bursin y Handersel vinieron de Dubai. Las redes sociales se están colapsando. Informé que Handersel y Keren Bursin fueron juntos a Dubai para obtener una beca. Keren Bursin y Handersel compartieron las fotos de su encuentro en Dubai con sus seguidores en las redes sociales. El día que se compartieron las fotos de la pareja arrasó en las redes sociales. La pareja, amada por sus seguidores, está feliz de compartir sus primeras fotos en Dubai después de su largamente comentado matrimonio. Especialmente en este periodo cuando se escribió la noticia de la separación. Estas fotos son muy buenas para los amantes de Hanker. Creemos que la pareja de Keren Bursin y Handersel tuvo una experiencia muy especial y la pasó muy especial. El número de personas a las que les gustan tus publicaciones aumenta constantemente. También se dice que la pareja hablaba constantemente sobre sus planes de matrimonio después de que los vieran. Juntos en Dubai. Fueron recibidos con gran admiración en las redes sociales. La pareja de Keren Bursin y Handersel despierta ahora la curiosidad de sus fans tras pasar un tiempo en Dubai. Esperamos ver más del dúo como pareja. Keren Bursin y Handersel sacudieron las redes sociales con las fotos que compartieron como pareja. Especialmente después del tiempo pasado en Dubai, la curiosidad de los fanáticos ha aumentado y las expectativas de los fanáticos de estos dos nombres, que son muy populares, parecen aumentar día a día. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las primeras fotos de Keren Bursin y Handersel vinieron de Dubai. Las redes sociales se están colapsando. Informé que Handersel y Keren Bursin fueron juntos a Dubai para obtener una beca. Keren Bursin y Handersel compartieron las fotos de su encuentro en Dubai con sus seguidores en las redes sociales. El día que se compartieron las fotos de la pareja arrasó en las redes sociales. La pareja, amada por sus seguidores, está feliz de compartir sus primeras fotos en Dubai después de su largamente comentado matrimonio. Especialmente en este periodo cuando se escribió la noticia de la separación. Estas fotos son muy buenas para los amantes de Handker. Creemos que la pareja de Keren Bursin y Handersel tuvo una experiencia muy especial y la pasó muy especial. El número de personas a las que les gustan tus publicaciones aumenta constantemente. También se dice que la pareja hablaba constantemente sobre sus planes de matrimonio después de que los vieran. Juntos en Dubai. Fueron recibidos con gran admiración en las redes sociales. La pareja de Keren Bursin y Handersel despierta ahora la curiosidad de sus fans tras pasar un tiempo en Dubai. Esperamos ver más del dúo como pareja. Keren Bursin y Handersel sacudieron las redes sociales con las fotos que compartieron como pareja. Especialmente después del tiempo pasado en Dubai. La curiosidad de los fanáticos ha aumentado y las expectativas de los fanáticos de estos dos nombres, que son muy populares, parecen aumentar día a día. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.